A la cárcel fue enviada una mujer que habría quemado con una cuchara caliente la cara de su hija menor de edad. Se trata de una ciudadana venezolana de 36 años quien fue capturada junto a su pareja sentimental. Las dos personas fueron capturadas luego de que los vecinos del sector donde reside la mujer en Fundación Magdalena denunciaran los continuos maltratos a los que presuntamente sometía la niña de 8 años de edad.